Feliz encuentro, brujas y brujos, tejad los sombreros, tejad las escobas, porque empieza la aquelarre. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro sueños, incluso de varios, durante una noche y he sufrido muchísimos terrores nocturnos, de hecho sigo, más de la mitad de mis sueños son pesadillas, y desde muy pequeñita me interesé por saber qué significaban y entender un poco qué era porque ya os digo que formaba parte de mi día a día. Además en casa tenemos la costumbre de que cuando estamos desayunando nos contamos que hemos soñado Que ocurre en el sueño, si hemos soñado con alguien que conozcamos Y desde bien pequeñita tenía un libro de interpretación de sueños infantil Luego cuando fui más mayor pues ya cogí el libro de interpretación de sueños grande en general Y la verdad es que es muy interesante y he tenido bastantes experiencias Así que es un poco lo que quería tratar en este vídeo aunque probablemente haya más de esta temática Porque es un tema muy amplio Pero bueno en este os quería contar un poco mi experiencia Y qué es lo que significan para mí los sueños Porque en diferentes campos desde la psicología, desde la magia se ha tocado Como os decía desde pequeña me he acordado de todo lo que soñaba Rara vez el día que no me acuerdo de por lo menos uno de los sueños Entonces eso me llevaba a siempre analizar un poco que era el sueño que había tenido De manera inconsciente pues a lo largo de los años me fui dando cuenta un poco De cómo funcionaba el tema de los sueños Una de las cosas que me di cuenta es que cuando yo no me acordaba de un sueño Normalmente era porque había salido muy rápido de la cama Por ejemplo llegaba tarde al colegio Entonces había salido muy rápido de la cama y cuando me había parado a pensar Ya había pasado gran parte de la mañana Entonces me costaba más recordar que era lo que había soñado De hecho hay como supersticiones o leyendas urbanas No sé cómo llamarlo Que dicen que si tú pones los pies en el suelo Se va el sueño Esto no es que según pongas los pies en el suelo ya se te olvide Generalmente hace referencia a eso A que si no le damos ese segundo de pensar qué ha pasado y de procesar todo eso El sueño a lo largo del día se nos va olvidando porque el cerebro lo obvia Otra cosa de la que me di cuenta es que salvo que hubiera pasado un periodo largo de tiempo Desde que me había despertado hasta que me había vuelto a dormir O no había sido algo muy relevante Normalmente los sueños se continuaban Y esto me pareció muy curioso especialmente porque como yo os digo Yo tenía muchas pesadillas Entonces tenía una pesadilla, me despertaba Me dormía y seguía soñando exactamente donde la había dejado Y me parecía muy curioso que el cerebro no desconectara Por otro lado yo he sufrido muchísimos terrores nocturnos De hecho es algo que no ha mejorado con el paso del tiempo En los registros de sueños que tengo Más de la mitad de mis sueños suelen ser pesadillas Y aunque ya estoy acostumbrada es algo también muy curioso Porque de las pesadillas también se aprende mucho de la parte oscura y del trabajo de sombra Cambia mucho los sueños de cuando somos pequeños a cuando somos mayores Hay elementos que se mantienen Pero hay otros que van cambiando Y el simbolismo que aparece en ellos también cambia Y supongo que esto es porque nosotros evolucionamos Y cambiamos la forma de pensar, de ver las cosas, de percibir el mundo Y eso se ve reflejado en el mundo de los sueños Por lo tanto no es lo mismo a lo mejor lo que significaba volar Cuando eras pequeño a lo que significaba volar cuando eres más adulto Aunque tenga la misma raíz o tenga el mismo origen Puede tener connotaciones diferentes Por eso los libros de los sueños es una pequeña guía No lo toméis al pie de la letra Porque varía mucho, depende de la persona Depende del contexto del sueño Incluso depende de la vida en ese momento De la persona que está soñando Entonces desde mi experiencia Desde lo que yo he aprendido de mis sueños Os cuento un poco qué opino, cómo los uso y qué significan Lo primero que yo tengo en cuenta cuando analizo un sueño Es en función del sueño que he tenido Si hay elementos que tengan relación con el día pasado O los últimos días Por ejemplo, si he soñado con zombies Y acababa de ver una película de zombies antes de irme a la cama O a lo largo del día O he estado hablando de ello O alguien me ha contado algo Le quito esa importancia Porque los considero residuos Son como residuos mentales Que se quedan de las cosas que hemos visto Hemos vivido o que nos han impactado Y que luego se ven reflejadas en los sueños Por lo tanto no suelen tener O al menos a mí me pasa así No suelen tener una importancia real Simplemente son recuerdos Después de los residuos mentales que hemos dicho La siguiente cosa que suele ser más probable Son factores internos Aquí engloba la parte psicológica Y la parte del subconsciente Es simbolismos que están dentro de nosotros Que están en nuestro subconsciente Y que no somos del todo conscientes Entonces cuando soñamos Es como que anulamos la parte racional Y aparece entonces este tipo de cosas Os voy a contar un ejemplo personal Mi mayor pesadilla Una de mis pesadillas más recurrentes Son los incendios Y soñar con el fuego Entonces esto normalmente No es un factor externo No es una canalización O un sueño premonitorio No es que se vayan a incendiar las cosas Para mí el fuego O esto lo he entendido con el paso de los años Representa la destrucción También la purificación Pero inconscientemente yo desde muy pequeñita Lo he asociado con la destrucción Por lo tanto cuando soñaba Que alguien se incendiaba O que se incendiaba un lugar Representaba una destrucción Una resistencia al cambio Por agarrarme a las cosas mías Porque siempre intento en los sueños Salvar y llevarme cosas conmigo Y puede ser una manera de aferrarse a lo que hay A resistirse al cambio Esta parte es muy importante Aunque parezca más racional y menos mágica Es igual de importante que la otra Porque nos habla mucho de cómo somos Los visionarios de sueños Creo que están relacionados Con la parte psicológica Con la parte del psicoanálisis De hecho parte mucho del psicoanálisis de Freud Entonces no os toméis estos libros Como una verdad absoluta Porque realmente están basados O al menos yo lo veo así Están basados en factores psicológicos Que suelen ser globales a todo el mundo Por lo tanto es una buena referencia Para analizarnos a nosotros mismos Pero no como premonitorios normalmente Suelen ser ya os digo psicológicos Para analizarnos a nosotros mismos Y os recomiendo mucho Os dejaré abajo las recomendaciones De los libros de sueños que yo he usado Porque nos ayudan a entender mejor Cómo funciona el cerebro Y cómo conectan los sueños Con los sentimientos y las emociones que tenemos Por otro lado cuando descarté La parte de residuos y la parte psicológica Quedaban sueños que no sabía interpretar Que no sabía de dónde venían Y que con el paso del tiempo Pues me fui dando cuenta De que tenían mucha relación Con eventos futuros normalmente O con cosas que no eran de este plano Aquí entra la parte de los sueños proféticos De la adivinación La parte mágica de los sueños Y es que hay mucha gente que le pasa Y suele ser una de las primeras cosas Que notamos Porque es muy involuntario No es algo que podamos meter la mente Como a lo mejor en una meditación En una canalización Que podemos sugestionarnos Porque estamos despiertos Y tenemos activada la parte racional En los sueños no Entonces es normal que os encontréis Muchos de los que estáis empezando De hecho me lo habéis contado Que habéis tenido sueños muy raros Que han pasado luego cosas Y aquí es donde podéis empezar A trabajar con todo esto Lo normal es que nos demos cuenta Que hemos tenido un sueño profético Cuando ha pasado aquello Con lo que habíamos soñado En el caso de los sueños proféticos También se pueden dividir en dos Y suele ser O realmente una profecía En el sentido de sentir ese futuro O bien una atracción Como la ley de la atracción De estamos hablando de alguien Y de pronto aparece Algo así Pero nuevamente En el caso de los sueños Como no es voluntario Como no es una manifestación Del pensamiento De manera racional Y consciente Sí que suele estar más ligada En este caso A el sentir ese futuro Al sentir eso que va a llegar Y es que creo que Cada persona Tiene su simbolismo Para cada persona Los colores Las formas Representan una cosa diferente Y en este ámbito Es mejor En tu primorio En tu libro de sombras Ir apuntando Todo aquello Que vas soñando Todo aquello Que crees que tiene algo Que significa algo Ir analizando Y con el tiempo Tendréis vuestro propio Dicionario de sueños Que realmente Sí que os va a funcionar Como pequeña guía Para los que empecéis en esto Yo por ejemplo Suelo dividir Lo que es sueño En el caso de los sueños Que creo que vienen de fuera O que significan algo Analizo tres formas Primero analizo La sensación Que me transmite el sitio O la sensación Que me transmite el sueño En general La emoción Con la que me he despertado Y luego El simbolismo del sueño Los colores Si era de día Si era de noche Los edificios Los árboles Si había agua Si había elementos Que yo reconozca Por ejemplo Sé que si hay agua Pues como en la mayoría De cosas mágicas Va a representar Las emociones Cuando llega algo Que no puedo controlar O que Tira más bien A algo negativo Suele ser Todo el sueño De noche Son Cosas Que Te dan pistas Son como pistas Pequeños mensajes Que dejan Y que tienes que descifrar Hay otras personas Que si desde un primer momento Sueñan literalmente Con lo que va a pasar Entonces Os pongo un ejemplo De las dos posibilidades Que hay Porque es más probable Soñar cosas negativas O cosas Que afectan a mucha gente Como las catástrofes naturales Que Soñar con cosas De una sola persona Por ejemplo Hemos soñado Que a Una mujer Que interpretamos Más adelante Que será nuestra vecina Le ha tocado la lotería El hecho de que le toque La lotería Solo le afecta a ella Solo afecta a su futuro Por lo tanto Tendríamos que estar Conectando Con Una energía De un futuro Determinado Por el contrario Si soñamos Con una catástrofe natural Como un terremoto Ese terremoto Está en el futuro De muchas personas Está en La energía futura Y en el destino De muchas personas Por lo tanto Es más fácil Conectar con Alguno de esos O con la energía global Y más si nos afecta A nosotros Porque estaría dentro De nuestro destino Entonces Creo que Al menos en mi caso Es más fácil Tener premonición Con O Nuestro futuro O un futuro global Que con alguien Determinado De otra persona Es en este tipo De sueños Los que yo os llamo Exteriores Para que me entendáis Con los que Contactamos Con Otros planos Otras dimensiones Otros seres Entes Espíritus Seres queridos Seres de luz Yo superior Todo este tipo De cosas Está englobada En este aspecto Y Ya os digo Que suelen ser sueños Que no podemos Darle una explicación Lógica Ya sea Porque Hemos vivido Algo similar O porque tiene Un análisis psicológico Para nosotros Por lo tanto Si os interesa El tema de sueños O Sois personas Que soñáis mucho Como yo Y queréis entender Un poco De qué va todo esto Lo primero que debéis hacer O lo que yo haría Sería Hacer un libro De sueños Un libro Donde Registréis Todo lo que vais soñando Un diario Entonces Cuando os levantéis Apuntad Qué habéis soñado Qué emoción Os ha transmitido Cuando habéis despertado Si habéis despertado Con ansiedad Tranquilos Ha sido indiferente Hacer posible La fase lunar En la que estabais Porque muchas veces Tiene relación La fase lunar Con los sueños Que tenemos Y si ha habido algo Que os ha llamado Especialmente la atención Esto os va a hacer Que habrá sueños Que sean sin más Que no signifiquen nada Pero otros muchos Que sí Y cogéis la rutina De recordar el sueño Por lo tanto Cada vez os iréis Acordando de más sueños En el caso De que queráis Analizar un sueño En concreto Podéis hacer La división Que yo hago Primero Hay algún residuo Hay partes del sueño Elementos del sueño Que tienen que ver Con el día anterior O los días anteriores Si es así Pues separamos Esa sección Porque no nos interesa Después Qué parte Es de mi subconsciente Qué parte psicológica Por ejemplo Pues las pesadillas Muchas veces Suelen ser psicológicas Elementos Que distingáis O que aunque no distingáis No sepáis Qué significan Creáis que pueden ser Más internos Los apuntáis igualmente Y hacéis un análisis Sobre ello Porque vais a aprender Mucho de esto Y después Con todo lo que sobra Qué partes Puede venir Del exterior Qué partes No encajan No comprendo Me han despertado Una emoción rara Y a qué parte La asociáis Si ha sido Simplemente Una emoción Si ha sido Un sentimiento Cuando estabais soñando Al despertaros Qué formas tenía Había colores Os ha llamado Algo la atención Algún símbolo Todo eso Igual lo apuntáis Y con el tiempo Vais a ir viendo Que hay patrones Que se repiten Por ejemplo Siempre que voy a tener Un sueño Premonitorio negativo Es de noche En el sueño Siempre es de noche Y no llega A la luz del sol Vais a aprender Mucho de vosotros mismos Tanto en la parte psicológica Como en la parte espiritual Como tip Ya os lo dije En el vídeo De los tarot Pero lo recuerdo Cuando no sepáis Muy bien tampoco Qué significa un sueño Pero sabéis Que es importante Podéis hacerle Una tirada De tarot Al sueño Es algo Que a muchos Os llamó la atención Yo lo descubrí Hace unos años Y la verdad Es que estoy encantada Porque como que Te guía un poco Para saber De qué va el asunto Y ya de ahí Seguir sacando información Por hoy es suficiente Creo que Tenéis material Para los que queráis Empezar a trabajar Con este tema Podéis empezar ya Para los que no Conoceréis el tema De los sueños Espero que os haya servido Un poco Ya os digo Que esta es mi visión En lo que entiendo Yo De todos los años Que llevo Practicando La interpretación De sueños Y por supuesto Ya os digo Que para cada persona Puede cambiar Así que Es eso Os animo a que Hagáis vuestra propia Interpretación Y saquéis vuestros Propios sistemas Porque vais a entender Mucho más Si os ha gustado El tema Y queréis más vídeos Relacionado con la Interpretación En el mundo De los sueños Dejádmelo en los comentarios O escribidme por Instagram Porque ya os digo Que da para varios Incluso podemos Proponer algún ejercicio Grupal Y hacer una pequeña Investigación A ver que Que tal sale Por mi parte Me despido Hasta el próximo vídeo Y hasta entonces Que felices nos encontremos Que felices nos despidamos Y que felices nos vamos a encontrar